¡Haz con la puta cura, macho! ¡Nos va a joder! ¡Nos va a joder, pero bien! ¡Hola, Charpa! ¿Cómo va? Soy Churuneo y estamos jugando a Play, King y Ball. Y bueno, el otro día conseguimos acabar con todo el mundo, con la bacteria. Conseguimos acabar con la bacteria, con todo el mundo, pero casi, casi, casi los científicos nos tocan los cojones porque estuvieron a puntito, a puntito, a puntito de encontrar la cura, pero al final lo conseguimos, al final lo conseguimos y nos los cargamos a todos, nos los cargamos a todos, con Beta 1. Utilizamos el nombre Beta 1 porque era una bacteria para hacer una prueba, Beta 1. Y la verdad es que ahora después, de habernos cargado al planeta con la bacteria, no sé, ahora... Ah, sí, ahora toca virus, ¿no? Vale, ahora toca virus porque se ha desbloqueado, pero el hongo no. O sea, tenemos que darle ahora a virus. Y ese patógeno de mutación es muy rápida, muy difícil de controlar. De mutación muy rápida. Y esto de insertar gen no me queda claro lo que es. Aumento de ATP, darwiniano. Aumento de la probabilidad de que tu epidemia mute. Pero dijimos que las mutaciones no eran buenas, es decir, teníamos que pararlas. ¿Y esto qué era? ADN a la extra involucionada. Bueno, pues la vamos a dar aquí. A ver, informal, normal, brutal y mega brutal. Nombrado plaga. Pues lo vamos a llamar, ¿cómo es un virus? Pues lo vamos a llamar Cirrus. Cirrus el virus. Si habéis visto la película de Conner, sabréis quién es Cirrus el virus, que era un auténtico hijo de puta. La peli de Nicolas Cage. Y John Markovic, que es un puntazo de peli. Vamos a llamarlo Cirrus. Cirrus el virus. A ver, vamos a darle a jugar. Bienvenido a Play King. Bien, selecciono ubicación inicial. A ver, empezamos en Arabia Saudí y nos fue bien. Venga, vamos a darle otra vez en el mismo sitio, a ver si nos va bien. Vale, ha brotado en Arabia Saudí. Avanzar en el tiempo, rápido. Tipo de enfermedad, virus. Cirrus el virus. Conner. Aventar naranjas, vale. Que esto fuera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tener muchos puntos antes de hacer nada. Si es que nos brotan los putos síntomas solo. Porque eso cuesta puntos en delegar y eso nos fastidia bastante. A ver, 10 puntos. A ver, ya empezamos. Si empiezan ya los síntomas, sin que nosotros hagamos nada, nos tocan las pelotas. Porque cada vez cuesta más. Cada vez cuestan más puntos. Vale, esto es flotar. ¿Y ahora qué? 16 puntos, 20 puntos, vale. A ver. Transmisión. Por barco. Y por avión. Vale, seguimos. Información sobre el país. Vale, 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 vale. Infecta a cientos de humanos, vale. Ahora tenemos que poner lo de los climas fríos. Lo de los climas cálidos. La cura. También tenemos que bloquear a los científicos. Que no quiero síntomas. ¿Por qué puñetas brotan solos? No lo entiendo. A ver, habilidades. Clima frío. Necesito más puntos. Necesito más puntos. Necesito más puntos. Porque si no, Canadá, Groenlandia, Rusia y los países fríos, eso tarda en un cojón en infectarse. Vale, África Oriental. Bien. Vale, infecta a miles de personas. Pero es que necesitamos puntos a saco. Puntos a saco. La letalidad es cuando estén todos infectados. La mayor parte del planeta. Si no, no. Si no, no. Porque es que entonces no hacemos nada. A ver. 15 puntos. Ya empezamos con los síntomas. Y no queremos síntomas. Esto nos hace gastar puntos. Bueno, si no es letal. Descontagio por beso. Aumenta el riesgo de propagar la infección. Vómito lanzado a propulsión. Hombre, lo podemos dejar. No lo podemos jugar. Pero tenemos que mejorar ya el tema de los climas cálidos. El tema de la cura. Va a empezar a bloquear a los científicos. Porque si no, empiezan a desarrollar la cura y nos fastidia. A ver. Fuera, fuera. Vale, vamos. Vale, bien. Vale, 15 puntos. Vamos a ver. Vamos a empezar a desarrollar esto para bloquear a los científicos. Vale, esto es flotar. ¿Cuánto es esto que lo tuve? Lo sí, perfecto. Vale, fuera, fuera. Esto es flotar. 12 puntos. Necesitamos más puntos. Si podemos hacer un mega combo. Hacemos algo y tal. A ver. A Groislandia no llega. Vale, ha llegado a Islandia. Pero a Groislandia no. Vale, 24 puntos. A ver. Es que podemos hacer con los puntos que tenemos. A ver. Esto por transmisión por frío. Transmisión. Esto no me queda claro lo que es. La DNA se vuelve inestable. Lo comenta las mutaciones aleatorias. Es que cojones. Vamos a darle. Vale. Esto es transmisión por aves. Que las aves son importantes también. Porque las aves se van a todos lados. Con las migraciones y demás. A ver. Necesito más puntitos. Olímpicos de Londres. Cirrus el virus. Vale. Vale. Explotar aquí. Explotar aquí. Los Jogos Olímpicos de Londres infectan Reino Unido. Bien. Perfecto. A ver. 21 puntos. Y la cura. Vamos a bloquear la cura. Que no nos toquen los cojones. Vale. Fuera. 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 20 puntos. Anemia. Uf. Es que cada vez están más caros los síntomas. Y ha brotado el síntoma a tos. Se van a dar cuenta antes de que podamos hacer nada. Se van a dar cuenta. Uf. Tú sabes de qué forma lo hacemos para que no nos trinquen. A ver. Esto es el ganado. Que le vamos a dar también al ganado. Y a qué más le podemos dar. Esto. Aumente las mutaciones aleatorias. Que fractura de vez en cuando. No, no. Si empiezan a descubrir la cura. Necesito puntos en bloquear cura. Y luego necesitaríamos un saco de puntos para el tema de síntomas letales. Vale. Ahora B. Se va a empezar a desarrollar una cura. Ya ha empezado a desarrollar cura. No me jodas. Ya ha empezado. Pero si no me infectaba nadie. ¿Cómo ha empezado ya a desarrollar una cura? No fastidies. Oh, qué putada. Pues si no me ha infectado a nadie todavía. Síntomas de neumonía. Es que sin puntos. Para bloquear los síntomas. La gente se da cuenta. Y empiezan a investigar. Normal. Ahora el contagio con respirado común. Vale. Vale. Tenemos puntos. Muchos puntos ahora. A ver. Vamos a bloquear aquí. Tenemos 33 puntos. En transmisión. Tenemos que meterle también. Vamos a meterle por barco. A ver si llega ya a la zona fría. Porque es que si no llega a la zona fría. Síntomas estornudos. Vale. Hemos bloqueado bastante a los científicos. No sé si vamos a tener que bloquearlos un poco más. Vale. Vale. 43 puntos. Pero Groenlandia no se infecta. A ver habilidades. Este es el máximo. Se desorden múltiples cepas de patojo. En lo que sí que hay mayores esfuerzos para desordenar la cura. Vamos a darle a tope. Nos dejamos de historia. Y a ver si podemos darle por transmisión. Por contacto. Por sangre. A ver si conseguimos que. Vale. Dema pulmonar. Ya está en el 1%. 12 puntos. Se produce la primera muerte en Oriente Medio. Vale. A ver. Dema erupción. Pero la cura ha avanzado muy rápido. Y eso es que le hemos puesto un montón de trabas a los científicos. No lo entiendo. Ahora me subí. Cierra su aeropuerto. Pero necesito que llegue a Groenlandia. Si no llega a Groenlandia. Estamos jodidos. Contagiarse. Vale. Habilidades. Habilidades. Para el tema de. Qué cojones. Vamos a darle aquí. Qué puñetas. Así total. Empiezan ya con la cura. Vale. Fibrosis pulmonar. Se tiene que contagiar. Se tiene que contagiar. El Groenlandia. Porque si no. Vale. 27 puntos. Vale. Puesta bajo vigilancia. Síntoma tumores. Incluso se lidera los esfuerzos por la cura. Pero vamos a ver. Aquí hemos bloqueado un montón. Ya hemos puesto a todo a tope. Ya es imposible. Ya no podemos bloquearlos más. Vale. Vamos a darle entonces. No podemos. 21 puntos por aire. Por avión. Bueno. El tema de las ratas. O sea. De las plagas. Vale. Venga. Vamos. Pero vamos a ver. Si hemos puesto un montón de esfuerzos para bloquear la cura. ¿Cómo puñetas están investigando tan rápido? No lo entiendo. No lo entiendo. Vómitos. Groenlandia no se infecta, tío. Groenlandia no se infecta. Investigadores por desarrollar la cura. Pero vamos a ver. Si hemos puesto todo nuestro empeño. En bloquear todo esto. Y está todo al máximo. Está todo al máximo. Enfermedad en clima frío. Vamos a darle a clima frío. ¿Y qué más? Si es que Groenlandia y Canadá nos infectan. Si estuviesen infectados empezaríamos ya con la letalidad y a matar. Inmunosupresión. Tiene un matar muy rápido. Vale. Pero. A ver si llega ya. A Groenlandia. A ver. Síntoma insomnio. A ver. Para aquí. Para bloquear la cura. Quiero que llegue a Groenlandia. Quiero que llegue. Si no llega a Groenlandia pues no podemos hacer nada. A ver. Esto es para el tema del frío. No. Pero no podemos hacer nada ahora. Transmisión. Esto es por ahí. Pero Groenlandia se ha contaminado ya o no. Porque si es una manada empezamos ya a ganar puntos. Pues es que ya está la cura en un 33%. Más fiebre. Asco a la puta cura macho. Nos va a joder. Nos va a joder pero bien. El síntoma quiste. 45%. A ver. Tiene que infectar Groenlandia. Si no se infecta Groenlandia. Si no se infecta Groenlandia. No podemos hacer nada. Pero vamos a empezar a meter en letalidad. Empiecen a morir. Vamos a empezar a meter en letalidad. Que igual funciona. Pero está en un 50% ya la puñetera cura. Y eso nos va a tocar las narices. Pero bien. Si se infecta igual palman. Si se infectan rápido igual palman. 60%. 63%. Uf. Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Si no vemos. Morragia. 70%. 65%. Tenemos que poner muchas cosas que sean letales. Letalidad máxima. Ahora. Vale. 24 puntos. Vale. Comete la letalidad aquí. ¿Qué más? Es letal. Esto no es letal. Esto no es letal. Esto si es letal. O esto. Esto si es letal. Vale. Evolucionar. Estamos ya casi. 70%. A ver si palman antes de que descubran. La cura. Está un 70% ya. No queda nadie en el mundo sano. Vale. Estamos a contrarlo ahora. Contra la cura. Tenemos que poner síntomas letales. Tenemos que poner letalidad. Letalidad. Vale. Esto es súper letal. Acaba de engrenarse los cadáveres. Vale. Siguen siendo un poco de infección. Vale. Vamos. Vale. Vamos a avanzar en el tiempo de esta forma. Vale. Bloquea la cura. 73%. Vamos. 8 millones. 12 millones. Esto ya está. Esto ya está. ¿O no? ¿Tío qué? ¡Victoria! Cirrus el virus ha aniquilado toda forma de vida en la tierra. Bien. Pero ha sido una carrera contra el reloj macho. Contra la cura. Y eso que le hemos puesto un montón de trabas a los científicos para que no saquen la cura desde el principio. Y hemos dejado algunos síntomas. Algunos síntomas como la tos, el vómito, la diarrea y tal. Lo hemos dejado ahí. Y a veces se ha dado cuenta, creo, de la cura. Y ha empezado a descubrirla. Pero le hemos puesto un montón de trabas. Y por eso lo hemos conseguido, creo, ¿eh? Pero ya creo que lo complicado aquí yo creo que es infectar Groenlandia, Canadá. O sea, países fríos. Porque tenemos que mejorar un montón las habilidades de que se pueda propagar por allí el virus. En este caso ha sido un virus. Claro, Cirrus el virus. De con él. Y ha costado, ¿eh? Ha costado, ha costado. Pero la verdad es que lo hemos conseguido. La verdad es que el juego está chulo. La verdad es que el juego está chulo. Yo no sé si lo podríamos hacer de otra forma. Déjamelo si queréis abajo en los comentarios. Así consejos, estrategias y tal. Para ver de qué forma lo podríamos hacer. Porque yo creo que sí. Que tiene que haber alguna forma así con cada tipo de virus y tal. Porque yo no sé ahora mismo qué virus nos tocará ahora. A ver, dice, nueva plaga que han descubrido. Vale, jugador tipo ATP. Vale, descubiertas. Vale. ¿Cuál toca ahora? Entonces. Siguiente plaga. Ah, toca hongo ahora. Tocaría hongo. Las esporas fúngicas necesitan ayuda especial para viajar lejos. Ayuda especial. Vamos a ver en qué forma podemos hacer los dobles. Pero ya os digo, está guay. Está interesante. Está interesante. Está guapo, está guapo. Hay que pensar en que darle el coco lo mismo te puede salir bien. Es muy aleatorio, es muy aleatorio. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.